El sector transporte, a pesar del anuncio establecido por las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, han anunciado y prácticamente han determinado que esta semana será clave para poder evitar un posible aumento en el pasaje. Déjenme decirles que estuvimos reunidos los que son las regionales de Ceiba, San Pedro, Teucigalpa y Choluteca, analizando la situación de que se había dado al gobierno una espera para esta semana para empezar a cobrar el incremento que ya ha sido aprobado el pasado 12 de abril. Pero estuvimos analizando la situación y vimos que era prudente dar una semana más de espera para presentar la buena voluntad que tenemos para resolverlo en mesa. Estamos esperando, ahorita se le hizo el llamado, se le envió la nota al comisionado Barahona para que nos podamos sentar y analizar de nuevo la situación, porque del 12 a la fecha han habido incrementos exagerados de combustible y ya la operación de nosotros se está volviendo insostenible. El gobierno prácticamente sigue incumpliendo las negociaciones establecidas. Prácticamente el subsidio al usuario no se ha complementado al sector transporte, decía Vázquez. Es correcto, estamos esperando el llamado para esta semana, sentarnos con él, exponerle. Queremos llevar la voz que todo el sector urbano a nivel nacional estamos dando, de que ya no soportamos. El sector urbano fue el único sector al que no se les resolvió de inmediato. Por ejemplo, a taxi se le autorizó un incremento, al transporte interurbano también, a carga se le resolvió, pero al sector urbano somos el único sector que seguimos nosotros, cada concesionario, subsidiando al usuario, porque nosotros a diario echamos combustible y prácticamente solo estamos trabajando para la gasolinera. Mire, con las declaraciones de la semana pasada, algunos compañeros se equivocaron y creen que estamos llamando a un paro. No, no estamos llamando a ningún paro. Queremos resolverlo en mesa, así como, o sea, sabemos que la presidenta nos ha dado su buena voluntad para resolver los problemas. Lo hemos podido ver, pues entonces queremos agotar las instancias en mesa para que ella entienda que tenemos un problema serio. Para Metro TV, la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.